la tecnología e innovación del Senado, Senador Guido Girardi. Bueno, saludarlo a todas y a todos. No voy a repetir los vocativos porque ya fueron profusamente señalados. Solo agradecer a la Presidenta que está acá. Esto no es una iniciativa del Congreso solamente. Juan Asenjo es tan co-inspirador y protagonista y responsable de esto como los que estamos acá. Los son rectores de universidades como Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, Eugenio Vivaldi. Los son muchas personas que desde justamente de esa invisibilidad han colaborado a que esto sea posible. Este es el quinto Congreso del futuro. Y es cierto, es nuestro desafío hoy día, por sobre todas las cosas, intentar ciudadanizar este debate y trasladarlo a la sociedad. Y por eso que hemos hecho un esfuerzo, que esperamos que cada vez puedas ir siendo más ambicioso, de ir a regiones, ir a comunas, y salir de las cuatro paredes de este Congreso Nacional. Nos parece muy importante estar acá, pero también nos parece importante democratizar la ciencia, democratizar el futuro. Yo no podría sino empezar sin antes agradecer el esfuerzo que han hecho Nicolás Fernández, uno de los protagonistas de que esto pudiera funcionar. Macarena Castillo, Silvia Díaz, Jessica Soto, Andrea Aguilera, Valentina Gandolfo, Carola Muñoz y muchos otros. Pero también de instituciones que han sido clave, porque nos ayudaron a ampliar nuestras miradas, como la Fundación RAT, ahí está Claudia Obadilla, la Fundación Vive Chile con María Páez. Eppelman nos ayudaron a mirar de manera más amplia este desafío que teníamos por delante. Y por lo tanto, estos son trabajos colectivos, son procesos colaborativos. Y cuando se habla de innovación, yo siempre creo que uno tiene que empezar innovando por casa, innovarse uno. Tal vez el problema más difícil que nosotros tenemos es cambiar la manera de pensar. Nuestro pensamiento está agotado, el pensamiento nuestro del pasado pertenece a un mundo que ya se evaporó. Y justamente el desafío es generar pensamiento nuevo. Y por eso, en esa co-inspiración que tuvimos con los Premios Nacionales de Ciencias, cuando a mí me tocó ser presidente del Senado, quisimos explorar, quisimos aventurarnos a justamente ver de qué manera uno podía mirar la política de una manera distinta. De qué manera uno podía poner diferencias, y diferencias como un valor, y diferencias no como algo antagónico, sino como una riqueza, para justamente, a partir de esa diferencia, poder construir un camino común. Y eso fue lo que originó esta Comisión del Futuro, que yo creo que es única en el mundo. Es única en el mundo porque esta Comisión del Futuro está integrada por los senadores, permanentes, como todas las comisiones, en legislativa, como todas las comisiones, pero además son miembros plenos, los Premios Nacionales de Ciencias, que tienen derecho a voz y a voto, y a veces tienen más voz que nosotros los propios senadores. Llegan más temprano, son más puntuales, tienen más fidelidad con el trabajo, y lo podemos señalar todos los que hemos estado. Los rectores de universidades, además tenemos convenio con las universidades para que las universidades, por derecho propio, puedan ir a cualquier comisión porque queremos unir lo que está separado, y además los centros científicos de universidades pueden presentar a través de nosotros proyectos de ley. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que esto a veces está tan compartamentalizado que también la compartamentalización afecta a las universidades, y yo pienso que sería interesante difundir mucho más esto dentro de las propias universidades. Las universidades también tienen un sesgo, tienen el mismo problema que en nuestro Parlamento que tiene 200 años, miran desde la compartamentalización, miran desde la especialidad, y cuesta mucho mirar desde lo colaborativo. Por eso que para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, esta de colaborar, esta de construir mundos desde esa diferencia. Hemos hecho charlas con niños, hemos reunido acá en este lugar 500 niños hablando de nanotecnología, con el experto y asesor de Obama de nanotecnología, con Nicolás Stern, experto en cambio climático, y esperamos hacer eso con mucho más fuerza. Tenemos un programa para observar las estrellas con niños en las noches donde reunimos 250 niños cada vez porque queremos ampliar los horizontes. Y yo quisiera, cuando hablo de astronomía, hablo de ampliar nuestro horizonte, yo creo que el nivel de conciencia que uno tiene está directamente relacionado con el contexto en que se envuelve esa conciencia. dos personas que han sido muy importantes para nosotros también. María Teresa Ruiz, que no sé dónde está, pero debe estar por ahí, que es premio nacional de ciencia, pero es la presidenta actual de la Academia de Ciencias. Y ha sido una persona que también ha sido fundamental para poder empujar esto y una aliada muy relevante, y Mario Amui, que acaba de ser nombrado premio nacional de ciencia, entre muchos otros premios nacionales de ciencia. ¿Cómo hacemos que la política se meta en la ciencia? Pero cuidado, que la ciencia también se meta en la política. ¿Cómo unimos a un mundo? ¿Cómo transformamos el debate político de este país que debata de estos temas, que debata del futuro? Le quiero dar un gran agradecimiento a nuestros invitados extranjeros. Son 93 invitados extranjeros esta vez. Es un universo de visiones, de mundos, de países, de experiencias, de historias, de vidas. Acabamos de estar en la Antártica en un viaje maravilloso. Y yo creo que se van a construir desafíos nuevos. Se van a construir vínculos permanentes de investigación. También de dar a conocer Chile. Cuando nosotros hablamos de Chile, queremos que esto sea parte de Chile. Que Chile no es solamente un país que exporta vino, que exporta cobre. Es un país que vuelve a ser lo que fuera el pasado. Un país que también tiene una centralidad en el debate mundial. Y Chile muchas veces, en muchas circunstancias históricas, ha iluminado también al mundo con sus reflexiones. O Latinoamérica con sus reflexiones. Y creo que nosotros podemos construir también un espacio, un lugar desde donde mirar. También el desafío que tenemos como ciudadanos de este país, pero también como ciudadanos del planeta. Quiero señalar que está acá, entre nosotros, está Wellington Facundes, ¿Por qué lo nombro? Porque junto con Cristófán Buarque, que fue ministro de Educación de Lula, rector de la Universidad de Brasilia, ellos tomaron el modelo de nuestra Comisión del Futuro. Y trabajamos juntos, les enviamos nuestro proyecto y crearon su propia Comisión del Futuro, y están hoy día acá. Y por lo menos la aspiración nuestra como comisión es que algún día, ojalá el próximo año, podamos hacer el primer encuentro de integración latinoamericana de la ciencia, el pensamiento, la intelectualidad, la belleza, porque tal vez es más fácil unir Latinoamérica que no más resultado, a través de las alianzas económicas y otras, y políticas, desde la ciencia, desde el pensamiento, que tal vez esta podría ser una gran oportunidad. Así que, es parte de nuestro desafío. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que este país sea parte del siglo XXI. Que no nos quedemos rezagados en el siglo XX. Queremos que Chile viva la aventura, justamente, de construir de abajo hacia arriba una visión de un futuro común compartido, de un sueño que nos una a todos, que una a la izquierda, a las derechas, a los científicos, a los académicos, a los ciudadanos, a los pobladores, a los pueblos originarios. Y eso es posible. Y es posible justamente si somos capaces de articular esa diversidad. Y no repetir la historia del salitre. Yo siento que, lamentablemente, estamos repitiendo la historia del salitre con nuestro cobre. Porque cuando el cobre está bien, te dicen, no, no hay nada que hacer. Están las oportunidades que uno quisiera que aprovecháramos. Bueno, viene el calentamiento global, el cambio climático. Chile tiene una gran oportunidad. Chile puede ser el centro energético del planeta. Esto no es una metáfora. Esto es una realidad. Chile puede ser el centro energético solar del planeta. ¿Y qué tenemos que hacer? Invertir hoy día en ciencia para eso. Invertir en sistemas de transmisión inteligente para eso. Invertir en sistemas de acumulación para eso. Y para eso viene mucho científico, para reflexionar sobre esos temas. No solamente porque hay un interés nuestro, no solamente porque hay un interés económico, sino porque creo que, al mismo tiempo que pensar en nuestro país, tenemos que pensar en los desafíos globales. Y si no vamos a poder usar energía que genere CO2, metano y otros componentes como eso, entonces el paso a una era post-carbónica, Chile puede hacer una colaboración inmensa. Chile puede hacer una colaboración inmensa a descubrir los planetas habitables que seguramente no mucho más tarde vamos a tener que utilizar, a descubrir vida en el universo. Y entonces yo digo, ¿cuánto estamos invirtiendo en eso? ¿Cuántos científicos estamos formando? ¿Cómo estamos educando a nuestros niños? Chile es el país principal productor de litio. Los autos van a ser todo eléctrico en el 2030. 75% de los kilómetros recorridos en el 2025 van a ser con autos eléctricos. El precio de un auto entre el 50% y el 90% de la batería. ¿Y qué hacemos nosotros con el litio? Nada. Entonces, tenemos desafío, y Presidenta, yo le quiero pedir que justamente esos sean los desafíos que muevan a Chile. Yo sé que lo estamos haciendo o lo estamos comenzando a hacer. Está Eduardo Vitrán acá de Corfo, está el Ministro de Energía y de Economía, que han sido grandes protagonistas. Pero también cada territorio tiene su vocación y tenemos que pensar Chile no desde una uniformidad, sino que la verdadera descentralización tiene que ligar comunidad, tiene que ligar ciudadanos, tiene que ligar pueblos indígenas, ciencia, tiene que ligar mundo académico, emprendedores con los territorios. Son los territorios que en un país como Chile tienen que definir nuestra acción. Porque nadie va a pensar que es lo mismo reflexionar sobre el proyecto país del desierto Atacama, de la Patagonia donde estuvimos ayer. Y la Patagonia requiere su propia visión, requiere su propio desafío en materia de educación, de qué tipo de ciencia, qué tipo de doctores. Y, ¿sabe qué, Presidenta? Tenemos en la Patagonia el ecosistema subantártico más importante del planeta. Es el principal foco de ciencia para enfrentar el cambio climático. Pero, además de eso, está el centro, puede haber un centro mundial de energía eólica. Ayer caminábamos por la Patagonia y no podíamos caminar por el viento. Y entonces, ¿cómo miramos, qué perspectiva tenemos en nuestros territorios? Le quiero contar una anécdota. Estábamos visitando la INACH, en la Antártica, y estaba Gustavo Zúñiga, decano de biotecnología de la Universidad de Santiago. Y estaba, pasamos por grupo porque no podíamos pasar todo. Y él me cuenta después que estaba escuchando a uno de los grupos que venía y escucha a una persona que tiene una voz que él conoce. Y queda totalmente sorprendido porque él es un seguidor de uno de nuestros invitados que es Estefano Mancuso. Que dice que las plantas tienen inteligencia. No lo dice lo investigado. Que tienen emociones y que tienen capacidad de comunicarse entre ellas. Para nosotros, normalmente, las plantas no son nada. Ni siquiera estuvieron en el Arca de Noé. Hay que reivindicarla. Hay que darle el estatus de seres vivientes, sintientes, de seres vivos, parte de nuestra comunidad. Ancestros nuestros, por lo demás. Son más antiguas, evidentemente, que nosotros. Y ¿sabe lo que me decía? Que él tuvo una sorpresa inmensa de ver a su maestro, a su gurú, que no lo conocía casi físicamente, pero no lo conoció por la voz. Esas cosas maravillosas son las que empiezan a enhebrar nuestro boturo. O de Rafael Yuste, que trabaja en el programa de cableado al cerebro humano de Obama, que es un fanático de la hidra. La hidra es un pequeño ser vivo que tiene un sistema neuronal muy simple para investigar justamente a partir de escalar del sistema más simple al sistema más complejo. y logramos que este decano con su equipo colaborara para que Rafael Yuste pudiera buscar su hidra patagónica, su hidra subantártica y espero, no sé dónde está Rafael, si estoy de acá, pero que la pueda encontrar. Porque evidentemente desde Chile podemos ir haciendo aportes muy importantes a la ciencia, a la ciencia grande que se está haciendo en otros lugares. Pero ¿sabe qué? Vimos otra experiencia. Se estaba trabajando ahí y lo conversamos con Estefano Mancuso, una flora, un pasto que crece con agua de mar. Yo no sé si uno le puede dar el contexto de lo que podría significar si Chile investiga un pasto, un ser vivo, vegetal, que vive con agua de mar. Lo que podría ser para la humanidad en un momento de una crisis dramática de cambio climático. Y tal vez desde Chile si tuviéramos justamente la capacidad, la fuerza de invertir más, de tener una política más sólida, de tener más ganas de tener ese futuro, poder desarrollar un polo, por ejemplo, que busque resolver un problema, no de Chile, resolver un problema para toda la humanidad. Y por eso nosotros hemos avanzado y yo estoy muy contento de los cambios que hemos logrado. Junto con la Academia de Ciencias, con la Presidenta hemos tenido muchas reuniones, propusimos crear esta comisión presidencial para la creación de la institucionalidad, Presidenta, es muy importante este avance. Porque sin institucionalidad o sin institucionalidad fuerte e imposible en un país centralista como este poder avanzar en estos desafíos. Pero queda mucho por delante. Seguimos teniendo un presupuesto de 0,34% del producto. Argentina tiene uno, la OCDE tiene sobre 2,5%, los países que están en la punta tienen cuatro. Yo creo que lo que deberíamos hacer es crear una comisión, Presidenta, para ver cómo Chile sale de la Edad Media, cómo Chile no renuncia al futuro y no queda rehén y anclado en el siglo XX y en el siglo XIX. Porque con ese presupuesto yo estoy seguro que no vamos a ninguna parte. Y Chile debería plantearse, Presidenta, en el corto plazo llegar a un punto del producto. Y si somos un país del OCDE, que al menos tengamos un presupuesto en la ciencia del petróleo del siglo XXI. La ciencia es lo que está cambiando el mundo. En el pasado lo cambió un mundo vertical, un sistema energético, el mundo del futuro lo va a cambiar la ciencia. Pero, ¿qué es lo que nos imaginamos? Que hay una vinculación estrecha entre ese proyecto país, esa visión política y que ocurra lo que uno ve cuando va a Corea. Cuando va a Corea, y esto lo he repetido muchas veces, yo siempre pude ir a ver niños de 12 años y cuando le preguntan a los niños de 12 años ¿qué quieren ser en la vida? Quieren ser eléctricos, físicos, matemáticos y cuando uno va a ver niños de 12 años en Chile quieren ser futbolistas, quieren ser bomberos, quieren ser carabineros y los que tienen más aspiraciones económicas quieren ser traficantes. Entonces, Presidenta, lo que tenemos que hacer es que los niños chilenos entiendan ellos. Va a haber proyecto país cuando los niños chilenos, ellos, sean capaces de percibir que hay un sueño común, que los une y que justamente hace que tenga sentido estudiar, que tenga sentido sacrificarse, que tenga sentido movilizarse intelectualmente porque hay algo que te convoca, que te abre un espacio y que tiene un sentido para, del punto de vista personal como del punto de vista generacional o maya. Voy a ir terminando solo diciendo que no solamente tenemos desafíos con Chile, tenemos, la ciencia tiene el desafío de garantizar la gobernanza del siglo XXI. Vivimos un siglo XXI es un proceso complejo, tenemos que democratizar el futuro, tenemos que democratizar la ciencia, tenemos que construir un proceso ciudadano porque están ocurriendo muchas cosas que están pasando al margen de la política, la política es cada vez más irrelevante. Los partidos políticos, las instituciones del siglo XXI son cada día más obsoletas y anacrónicas y las decisiones muchas veces ya no están pasando por estas instituciones. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda de cómo renovamos el chasis institucional de todas las instituciones, no solo la política, la religiosa, la institución educacional, son las instituciones de mediación, de representación. Tenemos un desafío frente a la velocidad de los cambios, tenemos instituciones ciegas, tenemos pensamiento viejo y cambios que son apasionantes. Patricio, vos que ya nombrabas algunos desafíos que están ocurriendo en todos los campos de Internet, en todos los campos de inteligencia artificial, de robótica, de prolongación de la vía, cómo eso va a transformar profundamente nuestra vida y nuestra sociedad. Cómo gobernar el ciberespacio. Estuve en el Congreso Mundial de China, Internet, tiene 700 millones de usuarios de Internet, pero el discurso del presidente chino está enfocado en gobernar el ciberespacio. Ese es el mundo del futuro, es el mundo digital, es la sociedad digital. Y eso tiene de aspectos positivos, cómo no va a tener aspectos positivos de democratizar la información, acceder o generar acceso a justamente Internet, cómo no va a tener aspectos positivos la Big Data y la salud, la Big Data para gestionar una ciudad inteligente, que el día de mañana todos los sistemas de transporte público en Santiago estén coordinados y se muevan y se movilicen a través del sistema de coordinación como una torre de control que justamente permita que sea mucho más eficiente, pero también tengamos cuidado. Las tecnologías por sí mismas también responden a una visión política. Las tecnologías también pueden ser usadas no solamente para democratizar, no solamente para construir grados crecientes de libertad, sino que las tecnologías también pueden ser usadas para fomentar y profundizar la lógica del mercado, la lógica del individualismo, la lógica de la soledad. Entonces, también, reflexionemos sobre esos temas. ¿Cómo hacemos que la Big Data sea pro-democratización, pro-libertad y no pro-control? Y nosotros estamos viendo también con preocupación cómo tenemos inmensas plataformas que hoy día están transformándose en verdaderos monopolios de los datos, de control de datos y el oro del futuro es la ciencia y son los datos. Y yo me pregunto muchas veces por qué entregamos gratis nuestros datos que se transforman inmediatamente en mercancía. Hay una parte de esta vocación por la transparencia que es un poco interesada, tiene que ver con que cada vez más nos ofrecen servicios más gratuitos pero que finalmente no van a ser tan gratuitos y esa información vale miles de millones. B&B no tiene ni una casa ni un departamento y vale miles de millones. Uber no tiene ni un taxi ningún sistema de transporte y vale miles de millones. Lo que vale en el futuro son los datos. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar. Además, también la red social con todo su aspecto positivo presiona a una inmediatez y nuestra sociedad lo que requiere sobre todo es reflexión, no reacción. ¿Cuándo o dónde van a estar los espacios de la reflexión si la política finalmente solo reacciona y no reflexiona? ¿Cómo se convalida un sistema de democracia representativa que es importante? Porque también las redes sociales en su inmediatez, en cierta forma también la mediación se transforma en un obstáculo? ¿Cómo convalidamos las mediaciones y la representación con la participación directa? Son muchos temas que son difíciles de evaluar. Pero también, cuidado, las grandes redes sociales hoy día, las tecnologías usadas en función de la lógica de mercado están haciendo que hoy día tal vez como nunca en la historia es fácil acceder a los bienes de consumo, a las cosas. Hoy día con un celular yo puedo comprar cualquier cosa. Con un teléfono inteligente, una tarjeta inteligente o incorporarme a cualquier tipo o lógica de mercado. Se está terminando el dinero líquido. ¿Por qué se está terminando el dinero líquido? Porque cuando uno paga con dinero muere ahí la transacción. En cambio, cuando uno paga con una tarjeta o paga con un sistema digital esa transacción es para siempre, tiene una trazabilidad, te puede determinar. Y los datos están determinándonos en el futuro. La Big Data puede tener un algoritmo cada uno de ustedes y saber mucho más que usted o mucho más que cada uno de nosotros quiénes somos, qué queremos y para dónde debemos o podemos ir en la vida. Entonces, me parece que todos estos aspectos tienen que estar considerados. Creo que también compete a una reflexión no solamente de la ciencia dura de las ciencias sociales, reflexionar sobre la sociedad que tenemos. Estamos construyendo una sociedad que es más bien una sociedad de consumidores que una sociedad de ciudadanos. Y hoy día las cosas tienen un valor como nunca antes lo tuvieron. Por sobre la naturaleza, por sobre los vínculos religiosos, ideológicos, por sobre cualquier otra cosa, son los consoladores espirituales de este tiempo. Y se les atribuye a las cosas un significado social, un significado que tiene que ver con los aspectos psicológicos, con la seguridad. Las cosas proporcionan hoy día lenguaje, lenguaje de afecto, lenguaje de simpatía, de cariño. Y las cosas hoy día son los grandes mediadores. Y los malls, esos lugares, son las grandes catedrales de este tiempo. El estatus está dado por las cosas, por las marcas. Yo soy en la sociedad lo que la marca o el auto que tengo. Y ese mundo, ese mundo también es un mundo del úsalo, tíralo, es un mundo que también nos está llevando a una confrontación. La novedad es fundamental, pero la novedad también se puede transformar en una trampa. Porque la novedad es lo que hoy día permite soñar a las personas, ofrece excitación, sentido de vida. Todos queremos cambiar rápido el celular, todos queremos cambiar rápido lo que tenemos y los que no cambian rápido se van quedando en el pasado. Hay una cierta sociedad que yo llamo ese yo vacío que tenemos una ansiedad fundamental, existencial de llenar. También son parte de las discusiones que tenemos que tener porque ese mundo no es viable. Ese mundo no llega al colapso. Ese mundo hace que no haya ninguna posibilidad que este planeta pueda justamente soportar o de punto de vista biológico responder a ese tipo de demanda. Y tal vez entonces hay que cambiar la lógica de volver a los bienes durables y dejar de lado estos bienes del USA lo votalo. Pero también tiene que ver cómo entendemos la política porque la política también se ha transformado en un satisfactor de mercado. La política ha renunciado a la política y si la política renuncia a la política difícilmente le podamos pedir a los ciudadanos que vuelvan a valorizar la vida el sentido profundo de las cosas la naturaleza y lo que de verdad tiene importancia en una sociedad. Tenemos desafíos a abordar como los grandes hechos que son globales los estados nacionales hoy día son una realidad pero no dan cuenta de la nueva frontera que tenemos que son juntamente un mundo a escala biosférico y ahí yo creo que vamos a tratar en estos días todos los temas que tienen que ver con cambio climático solo quiero decir una cosa el cambio climático ya llegó no es algo que va a venir ya estamos viviendo el cambio climático desde 1850 hasta ahora la temperatura ha subido 0.85 grados y con 0.85 grados tenemos las catástrofes que estamos teniendo los miles de muertos que han habido en Rusia los miles de muertos que han habido en Francia con 0.85 grados y no nos damos cuenta a veces que lo que esperamos que ocurra de aquí al 2030 es que la temperatura pueda subir 3 grados estos desastres han sido solo con 0.85 y por lo tanto esto requiere de urgencia porque la crisis de la biodiversidad dramática estamos teniendo una tasa de extinción de especies 100 a 1000 veces más de lo normal acidificación de los océanos calentamiento de los océanos destrucción de especies cuando se destruyen los océanos se calientan o depredamos por ejemplo las pesquerías ¿sabe lo que pasa? aumenta el zooplánton o sea disminuye el zooplánton porque no tiene predador porque los peces son predadores del zooplánton si no hay peces aumenta el zooplánton y el zooplánton se come al fitoplánton que es el que produce el oxígeno y recupera o retira el CO2 esos son los círculos complejos de la vida que estamos generando lo mismo ocurre en el desafío alimentario hasta aquí Ricardo Guawi hasta Carlos Monteiro tenemos un desafío dramático dramático porque los temas alimentarios son fundamentales hoy día producir un kilo de carne genera un consumo de 15.000 litros de agua por kilo genera una cantidad inmensa ocupación de hectáreas 10 veces más que para tener las mismas proteínas de origen vegetal produce 65% el óxido nitroso que es muchas veces más más potente como calentador que el CO2 40% del metano del planeta o sea también tenemos que ir a lógicas de cambio en nuestro hábito en nuestra cultura y además genera infarto accidentes vasculares cáncer como ya se ha discutido rápidamente bueno yo quiero ahora sí terminar y decir que lo que queremos es invitarlos a todos y a todas pero sobre todo a nuestros invitados internacionales invitarlos a ser socios de esta aventura a que los nombremos embajadores del congreso del futuro y que trabajemos juntos el sexto congreso del futuro para justamente poder construir esa red de colaboración esa red de complejidad a mí me gusta mucho algo que ayer plantaba Rafael Yuste él decía el cerebro es un proceso emergente la inteligencia porque si uno toma una sola neurona la neurona no le dice nada si toma el conjunto de neuronas hay un proceso emergente que es la inteligencia emergen las emociones emerge la conciencia yo creo que en la sociedad son igual si uno toma un solo individuo no tenemos respuestas el conjunto de la diversidad de los individuos que puede producir un proceso emergente que es justamente transformar la sociedad y por qué esta pasión del futuro esta obsesión con el futuro porque también es una obsesión con el pasado de estudiar el pasado porque en el pasado está la experiencia en el pasado está el aprendizaje en el pasado está la enseñanza pero el futuro es lo que podemos cambiar y justamente necesitamos urgentemente cambiar el futuro construir un planeta justo ese es el desafío y lo último quiero leer porque yo invité a uno de mis ídolos que es Martin Rees no pudo venir esta vez pero quiero terminar esta intervención con una lectura muy breve de un pequeño párrafo que él escribió dice faltan cinco mil millones de años para que estalle el sol y el universo puede seguir para siempre por eso la evolución poshumana aquí en la tierra y mucho más allá podría prolongarse como el proceso darwiniano que condujo a nosotros y ser aún más maravillosa y en efecto la evolución futura ocurrirá mucho más rápido a escala de tiempo tecnológico no a escala de tiempo de selección natural así que sin duda en vista de lo mucho que está en juego no deberíamos aceptar un riesgo de uno en mil millones de que la extinción humana nos quite ese inmenso potencial muchas gracias aplausos aplausos